Cada día se pueden fabricar aquí 325 pares. Innovaciones tecnológicas mantienen activas las obsoletas maquinarias y las brigadas de preparación y monta desfasan sus horarios para optimizar el ciclo productivo. Aquí hay un grupo que es el corte y el preparo que entran a las 7 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Los compañeros de monta, como su capacidad instalada, está por encima a lo que ellos pueden preparar. ¿Qué pasa? Entran a las 11 de la mañana y salen 7, 8, 9 de la noche para poder sacar en el día lo que ellos son capaces de preparar. Gracias a tales estrategias, la fábrica de calzado Toribio Lima, taller 120 Taba, perteneciente a la unidad empresarial de base 212 Cienfuegos, en alguna medida se ha sobrepuesto este año a un paro de cuatro meses por falta de materias primas y logrará entregar unos 33.000 pares de botas de trabajo. Destinado a los ministerios de la agricultura y el MINFAR, ese lote equivale a más de 1.800.000 pesos, es decir, el 83% de lo planificado originalmente para 11 meses sin interrupciones, y no solo el 72% como estimaron. Bueno, aquí todos los trabajadores, tenemos mucho amor al trabajo. Mira, incluso vinimos a trabajar el sábado para recuperar producción, para cumplir el plan del mes, y estamos dispuestos aquí a lo que sea. Distribuidos en cinco brigadas, cortan, preparan, montan, terminan, envasan. Finalmente se agiliza la carga para aliviar los almacenes y satisfacer las demandas. Jan Zulier García, Notisur.